Recuerda, en el video pasado vimos el cuarto grado como función subdominante y la función de este era dar otra sonoridad distinta a la música, sustituyendo al segundo grado. Si no has visto este video que subí algunos días, te dejaré el link en la parte de arriba para que vayas comprendiendo mejor todos los videos que hemos subido. Ahora, el objetivo de este video es enseñarte el acorde dominante con séptima de cada armonía para que vayas comenzando a utilizarlo en cada una de tus canciones o cantos. Recordemos que cuando vimos las funciones de los acordes, vimos que el séptimo grado y el quinto grado son los acordes dominantes. Hoy hablaremos únicamente del quinto grado, tomando como referencia el campo armónico de do mayor. El acorde dominante es el acorde de sol mayor. El acorde dominante con séptima, en este caso sol séptima, es sustraído de los campos armónicos que llevan cuatro notas, mejor conocidos como cuatriadas. Por ejemplo, aquí tenemos el campo armónico de do mayor de cuatro notas y el quinto grado podemos observar que es el acorde de sol séptima. El acorde dominante con séptima es utilizado en cualquier género musical, con la diferencia que no se utiliza en el pop y rock. Se le llama acorde con séptima porque se le agrega la séptima nota de su escala. Por ejemplo, el acorde de sol séptima se compone de cuatro notas, sol, si, re y fa mayor. A los quintos grados de otras armonías podemos agregarle su séptima nota, quedando de la siguiente manera. Como ya vimos, el acorde de sol mayor pasa a ser sol séptima en el campo armónico de do mayor. El acorde de la mayor pasa a ser la séptima en el campo armónico de re mayor. El acorde de si mayor pasa a ser si séptima en el campo armónico de mi mayor. El acorde de do mayor pasa a ser do séptima en el campo armónico de fa mayor. El acorde de re mayor pasa a ser re séptima en el campo armónico de sol mayor. El acorde de mi mayor pasa a ser mi séptima en el campo armónico de la mayor El acorde de fa sostenido mayor pasa a ser fa sostenida séptima en el campo armónico de si mayor En este ejemplo podemos apreciar que el quinto grado del campo armónico de re mayor es la mayor Y aquí el autor lo convirtió en la séptima En este otro ejemplo tenemos que el quinto grado del campo armónico de sol mayor es re mayor Y el autor le puso re séptima En este otro ejemplo tenemos que el quinto grado del campo armónico de mi mayor es si mayor Si le ponemos su séptima entonces queda en si séptima En este último ejemplo de un canto de meautoría tenemos dos acordes dominantes con séptima El quinto grado de sol mayor es re mayor y decidí convertirlo en re séptima Al terminar la estrofa para pasar al coro encontramos este otro acorde dominante con séptima El quinto grado de re mayor es la mayor y decidí convertirlo en la séptima como podemos apreciar en esta imagen Para el próximo video veremos el tema sustituto de la dominante con séptima En donde podremos sustituir el quinto grado por el otro dominante que nos falta De esta forma podremos irle dando una sonoridad diferente a nuestras canciones y cantos Te doy las gracias por haber visto este video y si tienes posibilidad compártelo en facebook No olvides ir a mi página de facebook para que puedas tener más material que pueda ayudarte Dale un me gusta y por allá nos escribimos Hasta pronto amigos y amigas Gracias por ver el video